Que puta puta chavales Vamos a poner las luces navideñas Ahora si muchacho, y esta igual Es que no quiero ni hablar Que frio Chavalitos, voy a recoger esto un segundo Porque ayer ni me apetecía Y empieza nuestro día Bueno chavalotes, bienvenidos a un nuevo vídeo Ahora si que si, ya hemos hecho el primer entrenamiento Hoy hemos empezado pronto a trabajar Y ahora tengo un rato libre Son las 8 de la mañana y voy a entrenar yo Tengo una hora a las 9 Tengo los siguientes entrenamientos hasta las 12 Y ya si me quito el entreno, lo bueno es que Pues que vienen los reyes magos Ese es el asunto, entonces me han dejado Una tarea pendiente Y lo vamos a hacer luego Así que me voy a quitar el entreno Buah chaval Para desayunar a las 8 de la mañana Un poquito de pecho Si me da tiempo hacemos abdominales Y si no, pues no Pues ya está Así que vamos a darle caña Que vamos, una hora justa Para entrenar y ducharme No excusas Bueno tronquetes Pues ya estaría Entrenamiento completado totalmente Me queda por trabajar un poquito Ya os he dicho Lo vamos a hacer hoy todo en una especie de vlog ¿Vale? Para que sea un poquito diferente Porque los reyes magos Están jodidos con esto del COVID ¿Vale? Y les han hecho la PCR Algunos creo que han dado positivo Entonces están un poquito jodidos Así que me han mandado Todos los regalos de Patri Para que yo los envuelva Para que los prepare Y para que se los dé esta noche Se los voy a dejar preparaicos Así que Voy a terminar de currar Y se los vamos a envolver Pero ya que lo voy a hacer yo En vez de ellos Vamos a liársela un poquito Porque a mí siempre me gusta Como preparar las cosas Yo que sé Y liársela un poco Así que No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo va a quedar Tengo una idea en la cabeza Tal vez quede hecho una Si se queda hecho una porquería Pues Pues nada Se los envolvemos normales Y listo Y luego seguimos El vlog navideño Bueno tronquetes Se acabó la jornada por hoy Vamos a empezar a preparar los paquetes Porque ya os he dicho Los reyes magos Me los han dejado aquí en el gym ¿Vale? Me voy a echar así un poquito La cámara está torcida ¿Vale? Los reyes magos Me los han dejado en el gym Porque no pueden venir Así que Yo se los voy a organizar De una manera un poquito divertida Vais a ver lo que le he regalado Vais a ver Pues nada Voy a contar un poquito el asunto ¿Vale? Entonces vamos a preparar todo esto Voy a enseñar los regalos Que la han hecho Que ella me pidió O que yo las he pedido a ella Yo que sé Entonces vamos a prepararlo Vamos a liársela un poco también Porque hay una cosa de manualidades Que vamos a tener que hacer Yo no sé si va a salir una mierda O que Mirad Ella sabéis que Sabéis no Muchos de vosotros me escribisteis Que le comprase el famoso buzón de la navidad ¿Vale? No se lo he comprado Porque ese buzón Está muy bien Y muy bonito para la navidad Pero en nuestra casa No entra ¿Vale? Entonces si le regalo ese buzón Que simplemente es para hacer El tonto en navidad ¿Dónde me he metido eso? Luego Me lo meto en el culo Porque es que no me entra en la casa ¿Vale? Patricienta Si estás viendo este vídeo Lo siento No te he comprado el buzón Lo siento ¿Vale? Porque luego ¿Dónde lo metemos? Tío Entonces cuando podamos Lo compraremos Pero ahora no Pero de todas maneras Como a lo mejor se lo espera Porque me ha dado mucho la vara con eso Pues yo se lo voy a intentar hacer Como el envoltorio ¿Vale? Como si fuera el buzón Pero ahora el buzón ¿Vale? Buena pregunta Buena pregunta Mira hasta el Siri lo dice Buena pregunta ¿Saldrá? ¿No saldrá? Buena pregunta ¿Por qué? ¿Por qué habrá dicho eso tío? Porque es jodido Yo lo voy a intentar Tengo una idea en mi cabeza ¿Vale? Vamos a ver si sale Mirad aquí Como los Illuminati En el foco este Lo voy a hacer aquí Planos Da igual eso ¿Vale? Lo que importa es La intención es lo que cuentan No los planos Amigos Así que os digo la verdad Si estás viendo este vídeo Patry también El otro día guardé unos tubos de cartón Tipo de los papeles de rollos del culo Y del papel de cocina Lo dejé en la cocina Escondido Pero se me olvidó guardarlo Y me lo ha tirado a la basura Así que Con eso iba a hacer el poste Así que no tengo Entonces Es un poco de desperdicio Pero es que no tengo otra cosa El poste lo voy a hacer Con este papel de regalo ¿Vale? Lo compré el otro día Valía 0,70 Me parece Es un poco absurdo Tener que hacerlo con esto Pero Lo iba a hacer con una barra Del gym también Pero es que a lo mejor Pesa mazo la barra ¿No? O sea yo creo que el poste Va a ser esto Porque es una barra De gimnasio O sea a lo mejor También se cree Que es bueno ¿No? O sea a lo mejor Lo pille y dice Joder chaval Pedazo de buzón Que pesa mazo Tampoco es mala idea Pero Que pesan las barras Del gym La otra es hacerlo con esto Lo hacemos con esto El poste Pero también es como muy alto ¿No? Pedazo poste Mira hasta donde llega Pedazo buzón Metemos el palo dentro Y ponemos aquí el buzón Bueno no sé Vamos a hacer la parte de arriba Y ahora vemos Esto un poquito de bricomanía No es lo mío ¿Vale? También lo puedo hacer Con... Bah mazo cosa Vamos primero a hacer La parte de arriba Mira chavales Había pensado Hacerlo con un bote De estos Para que sea la parte redonda Cortar todo esto Y hacer la parte de abajo Con una caja O sea mirad la que voy a armar ¿Vale? Con una caja Forrarlo todo Para que den como un aspecto Como el tipo de buzón ¿Tú qué crees que saldrá O que será una mierda? Lo vamos a intentar Por lo menos Lo que te digo La intención es lo que cuenta ¿Vale? Lo vamos a intentar Vamos a intentarlo Lo intentamos Esto va a ser el vídeo Más improvisado de la historia ¿Vale? Así que lo primero que te pediría Es que te suscribas Por la invención Que vamos a hacer ahora mismo Porque si esto queda bien Pues quedará de lujo No me mola nada La luz esa que me está dando Rollo Illuminati Así mejor El plano navideño Mirad lo que tengo ¿Vale? Como aquí me vienen Todos los pedidos De Procis al gimnasio Yo creo Así me ahorro el trabajo Tampoco es que me apetece Ahora no tengo mucho tiempo Tampoco tengo que trabajarlo En un rato Me tengo que ir y tengo que comer Entonces le voy a hacer Yo creo Mirad He encontrado esta caja pequeña De Procis Y le he metido el bote Dentro Yo creo que Para que esté dura Dirás el bote ¿Para qué lo has metido Juanma? Yo que sé Pues ya que lo tenemos Lo ponemos Pero también le da Para que esté más duro Y dentro Porque obviamente No le voy a hacer todo el paripé Dentro del bote Le voy a meter el regalo ¿Vale? Entonces yo creo Que esto está así Más duro Y ahora la pregunta es Si metemos la estaca Que es que ni entra Porque es que es grande Aquí La caja así ¿Vale? Pero va a ser un poco alto O sea mirad Para que os hagáis una idea ¿Vale? Para que lo veáis desde ahí O sea fijaros Si metéis esto tipo Así ¿Vale? Se parecerá un buzón O es como demasiado alto ¿No tíos? O si usamos Lo que yo había comprado Lo que pasa es que es un poco chichinabo ¿Vale? Si poner esto rollo así Hombre esto da más el pego Pero es que es un pedazo de mierda Y luego hay una tercera opción Que sería usar una piqueta De estas de fútbol ¿Vale? De kipsta ¿Vale? Lo que pasa Esto está bien Porque es como la altura Le da un poquito de dureza Pero no es redondo ¿Vale? Entonces esto lo podríamos poner así Y ponerle una base Forrarlo todo envuelto ¿Cómo lo harías tú? Dímelo en los comentarios Yo que soy un tío así Un poquito cutre Lo voy a hacer con esto Yo creo Lo voy a hacer con esto Y la base Luego ya veremos Que nos inventamos Para que se quede de pie Obviamente Porque la gracia de esto Es que se quede de pie Entonces habrá que hacerle Como un plato Vamos a hacer un agujero Y lo vamos a poner esto así ¿Vale? Y lo vamos a hacer abajo Y luego veremos también Que regalo nos entra Porque eso tampoco Ni lo he pensado Yo solo he pensado En hacer esto así Para hacer un poco la gracia Y luego la tengo Otra bromita más Entonces Esto va a pasar así el rato Está duro que te cagas Eso también os lo voy a decir ¿Vale? Ya lo tenemos hecho Yo creo Mirad Nuestro buzón de la Navidad Sorpresa Tiene que entrar Porque lo he hecho Con el ojo De un experto ¿Vale? ¿Por qué no entras aquí? Lo tenemos Tenemos la parte de arriba De nuestro buzón Mirad El martillo de todo Chavales ¿Eh? Mirad que buzón Lo vamos a ver ¿Vale? Esto está de locos Entonces Ahora Le tenemos que buscar Una peana He cortado Un cartón Que tenía por aquí Le voy a hacer un agujero Lo vamos a pegar Con mazo de celo Y vamos a ver ¿Vale? Directamente Lo voy a hacer así Y ya está Mirad Esto no se sostiene Ni de coña ¿Vale? O sea He hecho la base Pero no sostiene Así que le he metido un cono Le he dejado la plataforma esta Y lo voy a forrar así No sé qué tipo de buzón será Pero a lo mejor Da el pego Como que es así raro Y se imaginara que hay una base Con un muñeco Yo que sé Me inventaré cualquier cosa ¿Vale? Lo vamos a dejar así Porque es que si no No va a estar tres horas No tengo tiempo Así que lo voy a envolver directamente Y lo único Vamos a ver qué me entra aquí De regalo Porque no sé lo que puede entrar aquí Vale Mirad Estoy probando Y no entra Así que la tapa Tampoco se la voy a poner Menudo buzón La voy a montar ¿Vale? Mirad Le voy a meter esto Que es como el regalo más tocho Yo creo Que la he comprado El Apple Watch rosa El último ¿Vale? Pues yo creo Sobre todo Porque creo que le va a venir bien Ahora cuando nazca Nuestro baby Para saber Y para no estar levantándote A por el teléfono Para saber quién la llama A quién le escribe un mensaje Para que la diga Que se tiene que levantar Que se tiene que sentar Cuánto ha caminado Cosas así también Creo que la va a venir bastante bien Para que esté un poco más activa Y para que le sea un poco más fácil Todo el tema del teléfono Para cuando esté con el niño A lo mejor tenga que ir a por el teléfono A ver ¿Sabe? No perder el tiempo tanto Creo Que la va a venir bastante bien Así que bueno Se lo he cogido en rosa Ya lo enseñaréis en su canal Entonces pues bueno Yo creo que lo voy a meter aquí ¡Fua! Chaval No sé ni cómo lo he envuelto Porque es que yo soy malísimo Para envolver regalos Antes de nada Deciros que antes lo he dicho muy rápido Que a lo mejor tú no estás entendiendo Porque estoy haciendo un buzón ¿Vale? Lo que quiero que tú entiendas Es que cuando hicimos hace tiempo Un vlog Vamos más bien Cuando hemos comprado Todas las cosas de la Navidad Patri Ha visto buzones En los chinos Y todo eso Y me ha dicho siempre ¡Fua! Quiero el buzón del buzón Y le ha dicho siempre ¿Qué quieres que...? ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Y ella Un buzón Un buzón Un jodido buzón de la Navidad Ya te he dicho ¿Vale? Que en mi casa no entra Y que si lo compras A lo mejor me lo tengo que guardar Luego en el culo Entonces Yo le voy a dar esto A ver No parece realmente un buzón O sí, no sé Pero también Ella Sabiendo que me ha pedido un buzón O sea, mirad ¿Vale? Mirad que envoltorio le he hecho ¿Vale? Para meter ahí el reloj Si ella ha pedido eso a los reyes Y te dan aquí esto ¿Tú qué pensarías? ¿Qué? O sea, a ver Pues me inventaré algo Lo de abajo y tal Pero bueno Ahí se ha quedado Mirad que regalo le he hecho ¿Vale? Se va a quedar loca Y ahora ya directamente Vamos con todo lo demás ¿No? Madre mía Siguiente regalo ¿Qué más cosas le he comprado? Llevo un mazo ¿Vale? Y solo han vuelto un regalo Pero joder Me duele hasta la espalda De estar Mirad ¿Qué más cosas le he comprado? Le he comprado estas zapas Las voy a envolver Esto es fácil Ya lo voy a hacer rápido ¿Vale? Yo la verdad es que soy muy malo Para envolver Y tampoco tengo paciencia Así que Le voy a dar tres vueltas Y metemos el celo ¿Vale? Le he comprado unas Nike Las he pillado en un outlet ¿Vale? Esto es un extra Porque tenemos un montón de zapatillas Pero es que Eran baratas No por el dinero Pero Como eran baratas Igual pues se las compro también Y es que mirad Que Air Max Muy barata No voy a decir lo que me han costado Porque Por la Porque Porque luego a lo mejor ve el vídeo Aunque el precio no se lo venía a quitar Y mirad Que Air Max 90 ¿Vale? Y mirad que guapas Como súper locas De unicornio Es el color Así lo llamamos nosotros Color de unicornio Y tiene todo Como de burbujitas Todo La lengüeta Por atrás O sea me molaron bastante Entonces pues bueno Esto no creo que se lo espere Ni de coña Bueno Son zapatillas así loquitas Pues para que le dé caña Así que vamos a envolver Siguiente regalo Ya lo tenemos envuelto Tú dirás No ha quedado tan mal Pero por ahí pues Es que se me ha roto Y ahí le he hecho ahí un poquito El burruño La técnica del burruño ¿Vale? Es una cosa que ella pidió Y le han traído los reyes majos Pero esto no lo puedo enseñar ¿Vale? Que es el nombre del baby En plan así Cadenita Muy chulito ¿Vale? Pero esto pues todavía no lo puedo enseñar Porque me parece que lo va a decir Dentro de nada El domingo puede ser El nombre Así que no lo puedo enseñar Pero bueno Está chulito ¿Vale? Esto lo vamos a envolver No, no, no Es que no sé ni lo que digo ¿Vale? Mirad Estoy todo loco Antes de envolverlo Mirad lo que he pillado He cogido de su ropero Es que esto es así Porque todo es en directo Sin preparación He pillado esto del ropero ¿Vale? Es una camiseta suya De Stranger Things Doblada además Para no tener que ni doblarla Está un poquito hecha mierda Pero bueno Que no se la he visto nunca ¿Vale? Realmente yo nunca la he visto vestida Con esta camiseta Entonces le voy a envolver Su propia camiseta Y dentro le voy a meter ese collar ¿Tú crees Que se va a dar cuenta Que es su camiseta? Yo creo que no Vamos a ver Va a ser un experimento Este vídeo lo estaréis viendo Supongo después del suyo ¿Vale? Pero va a ser un experimento Luego lo entenderéis Es como un programa de misterio ¿Vale? Se dará cuenta De que su camiseta Le voy a meter esto Le voy a meter esto En el medio ¿Vale? Así doblado Y esto así Y le voy a envolver Su propia camiseta Y a lo mejor Todo falsa Dice ¡Hala! ¡Qué bonita! Y es su camiseta O sea que si funciona Os estoy dando una idea Porque pilláis la ropa De vuestro hermano De vuestra hermana Madre, padre Una camiseta pocha Antigua Se la envuelves ¡Hala! Marchando Y es que se la he cogido Te lo digo Del final de su armario Mirad Aquí está envuelta Como un auténtico papelujo Y aparte de todo lo que te A ver si conseguimos colársela Que os molaría bastante Por lo menos Para echarnos unas risas Esto es una funda De iPad ¿Vale? Para su iPad Que no tiene funda Y entonces está Súper peligroso de utilizar Que es como de mármol Con dorado Por atrás Tal muy guapa Muy durita Creo que le va a gustar bastante La verdad Y si no pues Que les mande una carta A los reyes Y que espabilen Para otro año ¿Vale? Así que esto Lo vamos a envolver Y luego una cosa más Que a ella le encanta Por si no lo sabíais Pero que no tiene apenas tiempo Y ahora va a tener menos Es un regalo Que al final Tampoco vas a poder utilizar mucho Pero la he pillado Esto sí que no se lo espera Creo que le va a gustar La verdad Es un libro Para aprender a dibujar Bastante tocho ¿Vale? Tiene un montón de movida Lo estuve viendo Y la verdad que mola bastante La última parte Esto que está Preciosamente envuelto Porque no lo he hecho yo Obviamente Que se lo han traído Del corte inglés Esto tampoco se lo espera Supongo Es un libro de cuentos Para nuestro baby De Disney Son cuentos cortos De Disney Me pareció bastante bonito Y creo que los reyes mágicos Han acercado Le va a gustar ¿Vale? Primer cuento Obviamente esto Pues no sé yo un niño Cuando entiende Porque estará Y no sabe ni lo que estás contando Pero cuando le empieces a contar esto Y se entere No sé en qué momento Pues nada Si no pues que se los lea a Patri O me los lea a mí Para quedarme dormido Y También tenemos Esto que le pidió Patri A los reyes majos Que son unas botas Me parece que son de Zara Sí ¿Vale? Unas boticas De Zara Para ir a pescar al río ¿Vale? Que están muy bien Y estos son Los regalitos Que le han traído Los reyes mágicos A Patri La verdad Son detalles No son aquí cosas locas Pero bueno Por lo menos Para tener un detalle con ella Por lo bien que se ha portado este año Por lo bien que se está portando Y por lo bien que se portará Es una chica excelente Buenos días Ya han llegado los reyes Es el día siguiente Mirad cómo ha quedado ¿Vale? Este es nuestro desayuno de reyes Unas porras con chocolate Y yo unos churritos Eso sí Me había dado picado Unos churritos Chucurates Y yo me pido unas porras ¿Vale? Con un poquito de roscón Tengo una pinta Y aquí igual Chucurates con leche De este Para Uuuh Qué de cosas Qué porras es eso El martillo de Thor Es el martillo de Chucurates Escucha Los Avengers ¿Qué pasa, amigotes? Pues nada Mirad Como no sabíamos O sea Yo ya he despedido el vídeo ¿Vale? No lo habré puesto Pero lo había despedido abajo No sé cómo iba a ser esto Así que os voy a enseñar muy rápido Lo que me ha regalado Patri Y lo que me han regalado en su casa O tal Si queréis ver la reacción de Patri A cómo hizo esto Pues lo tenéis que ir a ver a su canal A ver a su vídeo Que estará en la cajita de info Para que veáis cómo desenvolvió ¿No? Se dice así El martillo de Thor Yo lo dije Abajo digo ¡Ah, el martillo de Thor! Y tú también O sea, es que somos clavaditos Y resulta que era un buzón Y resulta que era un buzón Que resulta que no sabía ni lo que era ¿Vale? No dejo ni buzón Pero bueno Os voy a enseñar muy rápido Todo lo que me ha regalado Porque la verdad que está guapísimo Mirad Lo primero Cosas tontas Pero que me vienen de lujo Un peine Que dice que es como profesional Para peinar este tupé Que tengo de Jimmy Neutrón Y ¡Uepa! Un fush-fush de estos Pero estilo barbero Porque yo soy un poquito Especialito Digamos Y como que para peinarme Necesito esto Porque si no Como que no me mola Entonces me he hecho una agüita Pues eso Tonterías Pero que me viene bien La verdad me viene de lujo Pero me viene de Pero que dices tú Pues lo que yo diga Y luego mirad Un chándal Que yo le estuve dando la vara Porque los he visto ¿Vale? Por Instagram Igual que veo yo a la peñita Como viste Es un chándal Tipo pana Pero no llega a ser de pana Porque me gusta más así Que las de pana Está guapísimo No sé de dónde lo ha sacado ¿Vale? Pero es un chándal Color gris ¿Veis? Precioso Le he dicho Hasta que me consiga otro par más Porque me gusta Patric Y ahora te lo miro Ahora quiero otro par Me encanta Además clavada la talla Este es súper de lujo Mirad que chapas Escucha Me encanta que te encante Me encanta Es de Aliexpress Es de Aliexpress Encima es baratito Es que si digo antes Que es de Aliexpress A lo mejor hubiera dicho Vaya mierda Pero es que es el que querías Pero si hay ropa buena Aliexpress Es el que quería Aquí tenemos Las tres tapas Que les hemos dejado A los Reyes Magos Que yo no las he enseñado ¿Vale? Nuestras tres iPhone Y ha hecho esto Mirad Me ha hecho esto Patric Para ponerlo Pone papá Papá y Romeo Para ponerlo En mis Airford Porque lo que te digo Son las que nos hemos comprado Los tres iguales Para ponérselas En vez de la chapa de Airford Poner esta Que se la voy a cambiar Luego Me parece guapísimo Podéis personalizarlo Está muy guapo Yo he hecho mamá y Romeo Mamacita Y luego Mirad que locura Que zapas me ha regalado Que se las ha regalado a él Pero las he abierto yo Para nuestro bebecito Romeo Que ya por cierto El pendiente que le he enseñado Grábate para que lo vean Ya que estamos Eso no lo puedo enseñar Pero ya lo podéis ver Mirad que bonito es Eso era lo que no Qué bonito tío Me encanta Es que no lo he podido yo Casi ni ver ni disfrutar Porque como lo llevo colgado No me entero Mirad que bien me quede Qué guapa Quiero salir yo del vídeo Estas cosas por si os interesa Les puedes dejar los links abajo Si abajo van a estar los links Si hay alguna cosa Que sea así de aliexpress Todo abajo Para que lo podáis pillar vosotros Fresquito también barato Mirad que Jordan 1 Obsidian Para Romeo chavales Obsidian Podéis flipar O sea son un poco más grandes Pero las vamos a guardar De momento Las pondremos en la estantería O no sé Pero pueden estar más guapas Son muy bonitas Son de una puta pariola Es que son beige Es que encima no son ni blancas Son color crema Es como un blanco roto Eso es color crema Guapísimas Pero Qué pasa Amiguetes Pues porque Somos así Me ha regalado esto Que ya sabéis muchos de vosotros Qué significa esta caja Vale Ah y para mamá también Y mirad que Jordan 1 Obsidian Y ella se las ha pillado iguales O sea Estamos los tres iguales Buah Me encanta Que ya las he estrenado Por cierto Ya me las he puesto hoy Porque yo sabéis Que me llevan zapas Y me las he puesto hoy Buen Pepinísimo Están guapísimas O sea es que ya Nada más que con esto Ya tenemos bastante yo creo Y luego Como parece ser Que me gustan poco Las zapatillas y Nike Mirad todo lo que me ha regalado Un Lego ¿Vale? Pero es para formar Una Jordan 1 Mirad que guapo tío Hasta con el llavero ¿Vale? O sea esto no lo voy a hacer ahora Pero me parece que el fin de semana Tranquilamente Con la calefacción En casita Lo vamos a poner Voy a montar el Lego Me ha regalado Un librito Una revista coleccionable ¿Vale? Es una revista que se colecciona De zapas Muy guapita también Que luego le voy a echar un vistazo ¿Vale? Para coleccionar Pues para ponerlo mismo Para ponerlo en la estantería Está muy guapa Es difícil de conseguir De hecho solo la hay en tres tiendas en España Este libro Que lo he visto por Instagram A la gente leyéndoselo Y siempre me ha dado muchísima curiosidad ¿Vale? Nunca te pares La historia del fundador de Nike Y realmente nunca te pares Nunca te pares Además que sí Además que eso es como mi lema de vida La verdad Sí Es just do it Just do it Sería claro Hazlo Simplemente hazlo Sería Nunca te pares No es lo mismo Pero guapísimo Así que esto Tengo mucha curiosidad Más que es bastante tocho Pero me da muchísima curiosidad Y luego Ya hablando de libros Mirad esto Que igual No me lo esperaba tan grande Madre mía Lo que pesa Y lo que pesa Mirad como es de tocho Y muchos de vosotros A lo mejor también lo conocéis De ultimate Sneaker book Que viene toda O sea toda Pero es desde que empezarían La colección Las Dunhae No sé todo Las Jordan Las primeras Mira De Jeezy Las otras No sé Una locura Es el típico libro De exposición Está tremendo Con 100.000 fotos Toda la historia No sé qué Muy 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 difícil Que vas al FNAC Y te clavan un ojo a la cara No es del FNAC No lo encuentras Es un FNAC Vale Siguiendo Con las cosas De las zapatillas Madre mía Este es el último Que le he dado La verdad es que me he pasado Todo con cosas nice Pero como siempre Es divertido Si es que es guapo Yo me voy a hacer Una magia story De Jordan Está guapísimo Mirad que reloj O sea Hola Vamos a ver Enseñaselo tía Es un reloj Lo hay también blanco De Jordan 1 Todo tíos Y las podéis poner Donde queráis Le quitas el este Y lo pones donde tú quieras Son imantadas Tú puedes ponerla Como quieras Había incluso más modelos Me parto el culo Pero bueno Yo como él está siempre Con las Jordan O sea Esto es para tener Tu habitación Que algún día La tendré Con la play La tele No sé qué Esto Toda la zapata Lo tendremos Ahora no Pero lo tendremos Yo le voy regalando Cosas como para que piense Que tiene que trabajar mucho Porque conseguiremos Que Amiguetes En ello estamos Nunca te pares Nunca te pares Especialmente Nunca te pares Así que Lucha por tus sueños ¿Qué más cosas? Mirar muy rápido Esto Pues dirás tú ¿Qué coño es eso? Pues es para limpiarse Lo que viene siendo la piñata Porque me he gastado Una pasta en el aparato ¿Vale? Me he arreglado estos dientes Que tengo Entonces Pati me ha dicho Espabila chaval Esto te limpia Y todo el sarro En vez de meterse un palillito Esto te deja los dientes Nickelodeon Así que Me viene bien La verdad Me viene de lujo Esto que también lo quería Hablando de máquinas Una Philips OneBlade Que os pregunté por Instagram Igual que yo os ayudo a vosotros Y os doy cositas de mensajes Un día os pregunté Y muchos me dijisteis OneBlade Pues yo La verdad que me fío de vosotros Igual que muchos de vosotros Os fíais de mí Pues le dijo a su madre Mamá Quiero la OneBlade Claro Me dijo La OneBlade Y dijo ¿Cómo? Digo sí La OneBlade Y ya está Y la estoy cargando Porque la voy a probar ahora mismo Porque estas cosas me encantan Y última cosa Que a mí sabéis Ahora me los he quitado Y voy a decir ¿Sabéis que me encanta? Pues me encantan los anillos Las pulseritas Los relojes Las cadenas Toda esta mierda Me encanta De plata Y Pati Pues lo sabe Y me ha regalado un pic Un boli pic de plata Y me ha regalado Pues una esclava ¿Vale? De plata Muy bonica A ver ¿Qué vamos a hacer? Muy bonica Mira Es de esto de Cartier De Cartier Que tengo una cadena A jueguito Entonces Y la gracia es que aquí Iba a poner Romeo Bueno en principio Yo le iba a poner Juanma Porque digo Lo mismo él no quiere que ponga Yo que sé A ver su hijo Pero no sé Romeo Y por abajo quería ponerle mamá O una fecha O algo así Así que le vamos a poner Romeo Y por abajo le vamos a poner Yo creo la fecha Cuando nazca O algo de patio O algo así Pero yo creo que le vamos a poner Cuando nazca Porque me hace mucha más ilusión Mi nombre no lo quiere La verdad Tu nombre lo llevo en el corazón Oh Como me ha dejado Vale entonces No Me encanta Estas cosas me flipan La verdad Eso es lo que le dije Digo Solamente te había pedido Yo creo Te dije Un pendiente de plata Unos guantes Ah los guantes Se me olvidó enseñaros Los colegas Menos mal que lo he dicho Sí Tienes que seguir Y Y digo Algunas clavas Con un nombre Con el del bebé Y tal O sea que Me encanta esta mierda Estaba grabando al techo Pero todo bien Pero todo bien No Rompe techos en la casa Pero no pasa nada Porque ha quedado gracioso No pasa nada Si este canal es así En la cajita Tienen más cosas Y Últimas dos cosas Que igualmente Están muy guapas La verdad Esto Que se los había yo Pedido a los reyes majos Encima me han traído Los que yo más quería Unos guantes Porque hace un frío Que felipáis en Madrid Y yo odio Llevar las manos En los bolsillos Todo el rato Me gusta Pues eso Además que siempre Lleva guantes Y mirad que guantes Que me han regalado Los reyes majos Están tremendos Tío Hay cosas Que los matas Está tremendo Porque se queda El Nike en la palma Aquí como un chuletilla Y luego creo que tiene Este dedo Es como para metértelo Por el culo Porque esto es especial ¿Sabes? No ves Entonces puedes tocar el culo Y te puedes luego Tocar el iPhone Era por el móvil Claro No va a ser para el culo ¿Por qué no? Y este pedazo De camisetón Que me han regalado De Norface Que es otra marca Que me encanta Yo diría que mi marca Favorita es Nike Y la siguiente es Norface La verdad No tengo tantas cosas Porque al final Son abrigos Que valen la pasta Y tengo los gustos Porque todo es más montañero Claro Es todo muy montañero Pero la ropa Me mola muchísimo Y la marca me mola un montón Así que Camisetón de manga larga De Norface Que está tremenda Y por atrás Mirad como es Tío Muy guapa la verdad Está bonita Muy muy guapa Y estos han sido Mis reyes majos La verdad que me encantan Son cosas pues eso De mi rollo totalmente Oye tu taza de Mickey Ah mi taza de Mickey Porque yo Mirad los que me sigáis por Instagram Seguís que por la noche Pues yo Suelo comerme Un tazón de cemento Mi querida madre Porque me debe de ver También por Instagram Que me sigue Taza de cemento Ah esta no es Y me ha dicho pues eso Para que me tome mi cemento Por la noche Con mi hijo Con los cafetines Me ha regalado unos cafetincitos Y me ha regalado una taza Para tomar cemento Por la noche Muy guapa También te digo Joder además que bien gorda Me vale para tomar cemento Y me vale también Para el café mañanero Porque me podría tomar Cuatro cafés juntos Si yo lo pensaba Que en verdad si te lo bebes Yo me lo bebo Me hago cuatro y seis cafés Y me lo bebo Antes de bajar el trabajo Así que nada La verdad que me ha gustado Yo creo que ya está todo Me parece de booty Unos reyes Muy guay tíos Así que nada Que espero que Lo que os digo siempre Que estéis genial Que este año Hay que darle muchísima caña A todo lo que quieras hacer Lo puedes conseguir Luchas por tus sueños colega No pero que lo paséis bien tío Que tengáis un montón de regalos Que si queréis ver La reacción de Patria A sus regalitos Tenéis que ir a su canal A verlo Y que nos vemos En el próximo video Nada más Hasta la próxima Coño Que guapo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!